Chilena del Recuerdo Ayer cuando te marchaste, tú me dejaste llorando Han sido días muy tristes, pues me la paso tomando Espero que ya te acuerdes de lo mucho que te quiero Pues yo no puedo olvidar que fui tu amor el primero Cuando me pongo a tomar, es pa' olvidar tu recuerdo Pero entre más borracheras, cada vez de ti me acuerdo De cantina en cantina, yo me la paso tomando Porque recuerdo las noches cuando me estabas amando Y solo para que te acuerdes chiquita Báilale, báilale, báilale La borrachera es un vicio que no se puede dejar Y la culpa tú la tienes por irte a la capital Si un día muero de borracho, no creas que te guardo rencor Te agradezco los momentos cuando me entregaste tu amor Yo no espero que algún día a mí me vuelvas a amar Solo espero ese momento que por mí puedas llorar Como dicen por ahí que los puertos ven y oye Espero estés en mi entierro para llevarme las flores Pero yo nunca te olvidaré Aunque esté lejos me acordaré Pero yo nunca te olvidaré Aunque esté lejos me acordaré Pero yo nunca te olvidaré, aunque esté lejos me acordaré Pero yo nunca te olvidaré, aunque esté lejos me acordaré ¡Suscríbete al canal!